Lo que viene es tremendo Epa DJ, habla claro Arrasa y no te envías, soy la pasión Que te enciende y te domina Yo soy tu amor Vuelve y pasión Contra todo No existe un imposible amor Mi madre El amor no vence en que esté en mil fantasías Desde Barcelona suena La salsa Solo Para lacras Y fresas Que me da Que no pueda ya Me quiero Llevar Contigo Contigo Se marchará Lejos de mi No quieres estar Conmigo Conmigo Muy triste quedé Solo y sin ti Hoy me tocó Perderte Qué soledad Qué soledad Sin un amor Sin un amor No se puede vivir No, no, no Es la muerte A veces siento celos de la noche que te mira cuando duermes De ese sueño tan frecuente que tú tienes donde el héroe no soy yo Y siempre Y siempre Te quiero Pero a veces un te quiero es tan pequeño comparado con mi amor A veces no imaginas cuánto sufro cuando el alma te lastimo Con mis cosas de chiquillo, con mis pleitos, con mi última canción A veces A veces Presiento Que lo nuestro estaba escrito siglos antes que inventaran el amor Y es que te quiero Cuando te quiero Te llevo dentro Como algo eterno A veces Me muero Cuando pienso que sería de mis noches y mis días sin tu amor Vives con él Vives con él Como un estatua con él Nunca una flor ni un deseo prohibido Que te haga vibrar en la piel Señora de quien Un maniquí de papel Que teme dejarse llevar Por miedo a llegarse a romper Vuelves Vuelves aquí Siempre Siempre Regresas a mí Hay en tus ojos un grito callado Y aún no se atreve a salir Cañas no sé Nunca supiste mentir Basta de ser la señora Porque no la amante infiel Atrévete Atrévete A sentirte deseada Atrévete a sentir que hay un hombre en tu cama Y que soñaste despierta Llega la puerta entre abierta Llega a volar la ilusión Antes que quede muerta Atrévete A sentirse la amada Atrévete Atrévete A vivir Sin pensar en mañana Aún no te has dado ni cuenta Que vives la vida media Viva una noche Viva una pasión Alguna vez Ella se marchó Con otro hombre Y su huella En mi piel dejó Martirizándome Igual hice yo Para olvidarla Pero aún sigo En mi habitación Emborrachándome Ella Ella Me falta Ella Sin ella Pierdo la razón Ella Me acuerdo De ella Que cruel A veces A veces El amor Cuando llega la noche No quiero dormir Trato yo de tener la mente lejos de ti Del amor Que siento por ti Y apareces de nuevo en la oscuridad Apagando el silencio de mi habitación No voy a llorar Porque sé Que nunca podré Dejarte de amar Amándote Te sueño amándote Yo solo eso puedo soñar nada más Uuuu Amándote Respira de nuevo mi ser Se encienden mis noches hasta amanecer Uuuu Amándote Amándote Te sueño amándote Te sueño amándote Yo solo eso puedo soñar nada más Uuuu Amándote Respira de nuevo mi ser Se encienden mis noches hasta amanecer Uuuu Amándote 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 Si te estabas tú conmigo Cada instante Amándote 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 Camita Buen Amándote Amándote Aracate Amén Amándote 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 Yo pensé que podía quedarme sin ti y no puedo Es difícil mi amor, más difícil de lo que pensé He dejado mi puerta entreabierta, mientras te tú sin avisar No te apartes de mí, oh no Yo pensé que con tanta experiencia conocía a todos Contigo aprendí que el amor no le importa, quién sabe más Y que el tiempo en nosotros no existe, por todo lo que veo en ti No te apartes de mí, oh no Todo amor que hoy esperé de la vida, lo he encontrado solo en ti Y resulta que tú no estás aquí Esos seres de quien no sabe nada, me ha sabido hacer feliz No te apartes de mí, oh no Un espectáculo solo para lacras y fresas No, no aguanto más dejarte así En brazos de quien no te sabe amar y hacer feliz No, no puedo más vivir así Pensando que tendrás que darle a él Lo que se enteró para mí No puedo más No me conformo con dos horas para amar Tampoco quiero que me des tu corazón Por la mitad No puedo más No puedo más Te quiero enter a ya tu lado Y despertar Porque me sobra lo que hace faltar Y estoy cansado de esperarte en soledad No puedo más Tengo que amar más lentamente Como un loco y de repente Tu amor acaba con mi mente Y se apodera sin remedio del presente No puedo verte como amiga Tengo que hallar una salida Un buen amor que en mí vivía Y lo apartaste sin remedio de mi vida Estoy perdiendo con tu amor mi juramento Y la palabra que un día di con sentimiento No puedo ver cada momento No puedo ver cada momento Inevitable sentimiento Estoy perdiendo con tu amor mi juramento Y la palabra que un día di con sentimiento No puedo ver cada momento Inevitable es lo que siento Lo que siento por ti Jesús Mix Diseñador gráfico Mira si estoy loco por tu amor Que en lugar de huir de ti Te pido ayuda Mira si me has hecho enloquecer Que en lugar de aborrecerte Te deseo Vamos a decirnos la verdad Tú te aprovechas de mí Y yo te amo Y yo te amo Vamos a decirlo de una vez Cómo puedes tú ser libre Mientras yo soy Beso Beso De la cárcel de tus besos De tu forma de hacer eso A lo que llamas amor Beso Abrazando tus cadenas Condenado a lo que quieras Y hasta que quieras Amor Siente precisión Maldito dinero Te ha llevado contigo el amor Destrozaste Toda mi bella y gran ilusión Por tu culpa No existe un amigo sincero Cómo hago Cómo hago Para combatir tu ambición Cómo combatir Si el tesoro de mi cariño Ella lo desprecia Cómo combatir Si el tesoro real de aquel hombre Ella lo acepta Cómo combatir Cómo combatir Si a cambio de una vida De nunca se ya se doblega Cómo combatir Barco Días Más Quiero más Una vez más Que quiero amanecer en ti Volar en ti Volar en ti Temblar en ti Más Quiero más Una vez más Y mira cómo corro en ti Cómo Cómo nado en ti Cómo siento en ti Déjame sentirte Como cuando me sentiste Como cuando me sentiste Déjame gritarte Como cuando me gritabas Que querías más Que pedías más Y yo te daba más Alfredo El gato Lo que he caminado El bien El mal Hoy no sé por dónde ir a buscar Alguien que me viene como tú Alguien que me diga lo que hacer Con tu nombre entiéndome en la piel Oh Las manos llenas de tu amor Hoy en busca de una solución Pero no la encontraré He tratado de ocultar el sol Pero en medio de esta oscuridad Yo sigo amándote Si tan solo tuvieras tus ojos Si tan solo tu aliento y tu risa Si tan solo el calor de tu cuerpo No podía enfrentarme a la vida Si tan solo tuvieras tus ojos Si tan solo unas botas cariñas Si tan solo una paz de tu alma No podía cerrar mis heridas Porque eres parte de mi vida lo que nadie se imagina y más Y eres la voz que me acaricia cuando todo empieza a salir mal Porque eres pura como el vientre de una madre que sabe esperar Y todavía te sonrojas con las flores que le robo al mar Porque eres mía como el aire que respiro y de nadie más Si me conformo como un ncio solo tú me sabes tolerar Porque a la hora de a la hora cuando todos me abandonan ya Eres el paro que me guía entre la niebla de la soledad Mi esposa tú, mi amante tú, la compañera que todo lo da Mi esposa tú, mi mundo tú, la que en las malas no da un paso atrás Mi esposa tú, mi amante tú, la compañera que todo lo da Mi esposa tú, mi esposa tú, mi vida y siempre más ¿Cómo has llegado a mi vida? Ese es mi grado de suerte Diciendome que no te importa lo que digan los demás Si para ti amarme es tu felicidad Y esa eres tú, la que da todo por nada, la que a veces en su alma solo lleva el dolor de la traición Y esa eres tú, esa más enamorada, que se entrega sin pensar si tiene edad, solo para demostrarle También sabe amar, igual que los demás Cómo esconderte, que te quiero, sin que me duela el corazón Cómo negar que siento celos, si alguien desvía tu atención Ante tus ojos, soy tu amigo, soy un confidente sin cuestión El que comparte cada escena, de tu alegría y tu dolor Pero siento que amarte es un sueño prohibido Tu amistad para mí es tan solo un castigo Que me impide decirte que te estoy queriendo Se interpone un abismo entre dos sentimientos No puedo llegar algún día a perderte Confieso lo que en realidad por ti mi alma siente No me arriesgo a decir la verdad, traicionar tu amistad Me recito a esperar en silencio a saber si me logras amar Si tuviera más palabras que decir Cuando el hielo de tu olvido viene a mí Estar yo sin ti Es mi soledad Ya llevo más de mil noches sin dormir Y yo solo tengo mente para ti Mis sentidos se enloquecen de dolor Culpable eres tú Es inútil olvidar Lo que siento yo Por ti Me siento tan solo Yo siento amor, soy tarde gris DJ Marcos Díaz DJ Marcos Díaz DJ Alfredo El Gato No nos detenemos Ni nos intimidamos ante nadie Por si acaso nuestro amor Llegar a fallecer Por si lo daña el tiempo Nunca dejes de pensar Que te he querido Aunque se haya muerto Por si acaso nuestro amor No fuese como es Por si se hace rutina Nunca olvides que te amé Que si te dije nada Que te miras Yo sé que nunca pasará Pues nos amamos cada día Más y más Ese momento no vendrá No sé qué digo Será que temo Que tú me voy a dejar Que tú me eres a faltar Tal vez contigo Por si acaso tú te vas ¿Qué sucedió sin darnos cuenta? Aquella noche de abril Pregunté en aquella fiesta Y por fin llegué hasta ti Conocí yo a tu marido Conociste a mi mujer Por debajo de la mesa Conversaban nuestros pies Y por un momento solos Nos quedamos tú y yo Tu mirada atravesó Mi corazón Y tus ojos me quemaban Porque había tanta pasión Me dijiste sin palabras Necesito de tu amor Mía Solo mía Aunque sea por unas horas Cada día Tú eres mía Rescata Es algo mágico Algo muy especial Algo romántico Sensual Es algo íntimo Un tanto místico Con toda la espontaneidad De una caricia despertar Con toda la espontaneidad Algo de una sonrisa Que es algo mágico Que es algo mágico Vivir Que es algo mágico Soñar Que es algo mágico Sentir Que es algo mágico Amar Tú fuiste para mí Una obsesión La lucha que agotó Todas mis fuerzas Tú fuiste el torbellino Que arrasó Dejando Que es algo mágico Fue fanático Fue fanático Por ti Por ti Por un escrutivo Infantil Yo te fui entregando Todo Y por darte Vi mi alma Te di todo por amor Y llegué a la conclusión Que te he dado Que te he dado De seguir pensando en él Sin amar Sé que estás Confundida por los dos No te culpo Más te pido De favor Tan siquiera La oportunidad De ser Tu amante diferente Para poder comprender Pero no No te voy a defraudar Nuestro amor Será por una eternidad Si el ayer Te pudo hacer sufrir Y temer Junto a mí Serás feliz Con mi querer Y además Te juro Que en mi soledad Te soñé Y ahora Aquí a mi lado Estás Y seré Tu esclavo Y tu amante fiel Borraré Aquellas huellas De tu piel Mezclando para ti Mezclando para ti Alfredo El gato El gato Marcos Díaz Marcos Díaz Marcos Díaz Quería Que nuestro Fuese más Que una Costumbre Yo quería Ser Cada repliegue De tu ser Recorrerte Más allá De las fronteras De la piel Cuántas noches Tus brazos He llorado Hasta dormirme Cuántas veces Tu muro De silencio Me estrellé Porque nunca Te tomás Una molestia De entender Y todavía Yo me pregunto ¿Por qué camino? Se llega Se llega A ti Que en otro idioma Puedo inventarte Para que un día Te quieras oír Muchas veces He intentado Hacerme fuerte Y olvidarte Me da rabia Porque casi Se perdió Mi dignidad Sin embargo Me dejo manejar Vivo muriendo Por tus pequeñas Y esta agonía No tiene final Si no te pierdo Y tengo miedo Y tengo miedo Si no es contigo Quiero vivir Y todavía 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 Yo me pregunto Si eres un muro De piedra Y que palabras Conmueven Tus sentimientos Y todavía Yo me pregunto Todavía me pregunto ¿Por qué no por ese asunto A mis ruegos Y a mis besos Yo me pregunto Quería Que lo nuestro fuese más Que una costumbre Yo quería un amor Sin nubes Próximamente Estaremos bautizando La salsa Para Lagras Y fresas Volumen 2 Y cada día Ya me pregunto Me pregunto Y no encuentro La respuesta Ni el por qué Que sigo queriendo Mucho Y cada día Yo me pregunto Intento Olvidarte Y hacerme fuerte Pero contigo Yo vuelvo Y me pierdo Yo me pregunto Yo me pregunto A mimarte Y abrazarte Como lo soñé Y aunque a veces Siento rabia Me acostumbro ¿Por qué? Porque tengo que resignarme Porque así eres mujer De las A lo mejor Mi Me Siento rabia Y Sí